Seguimos trabajando, a pesar de que no hay ahorita una difusión masiva, seguimos trabajando en los módulos y por este tema electoral, nosotros seguimos trabajando en las unidades de salud y haciendo el llamado casa por casa, por si requieren su servicio en las brigadas. Nosotros ahorita estamos haciendo un llamado a todas las personas que tengan este caso y puedan acudir aquí a los módulos ubicados aquí en la oficina central y en los centros de salud y hospitales para renovar su póliza y no puedan perder así sus beneficios de salud. Tenemos una meta de 245 mil vencimientos que se nos vencen este año. Al momento llevamos un 40% de la meta anual cumplida y seguimos haciendo el llamado para que se reafilen. Las metas más altas están en los meses de noviembre y diciembre, que son las fechas que se vencen más registros. Entonces, si tienen las personas un vencimiento en estos meses, pueden empezar a renovarlos para que en esos tiempos de afluencia no se vayan a ver afectados por la gente que pueda ver. Para RCG Informa, Carlos Hernández.